Sí, el domingo son las elecciones provinciales paso, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué recalco esto? Digo, mucha gente me anda preguntando qué se vota el domingo, hay confusión, hay apatía también que va asociada a esta confusión de parte de la gente que, bueno, no le han solucionado nada en los últimos cuatro años y ya venía mal desde antes, entonces dice, los milenios nacen de un repollo, ¿no? Más allá de que ahora se esté desinflando un poco el precandidato libertario. Pero volviendo a lo provincial, para no confundir, el domingo votamos paso, primarias. Los grandes frentes van a decidir quiénes son sus candidatos a la gobernación, el PJ y el nuevo Frente de Frentes unidos para cambiar Santa Fe van a dirimir, bueno, cuáles son los dos que van a llegar entonces a las elecciones generales con posibilidades reales de estar en la Casa Gris los próximos cuatro años a partir del 10 de diciembre. Eso es un poco lo más importante de lo que tenemos para decir este próximo domingo y lo mismo para las categorías locales. En este caso, desde la ciudad de Santa Fe, la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe va a decidir al próximo intendente, y no tengo ninguna duda de ello, entre Emilio Jatón, entre el doctor Juan Pablo Poletti y la actual concejal Adriana Chuchi Molina. Es lo más interesante un poquito que tenemos al respecto. Ahora, nadie tiene la vaca atada, en ninguna categoría, en ningún frente, nadie realmente puede en este momento decir, me siento ancho porque voy a ganar las elecciones y gano el próximo domingo. Todo está por verse, más allá de que el gobierno de Omar Perotti no fue lo que en algún momento se prometió o lo que lo llevó a ganar y que la gente confíe en él porque el eslogan era la paz y el orden y lejos estamos, por supuesto, de alcanzar eso. Lo que la gente está buscando es que deje de haber eslóganes y haya más política real que transforme la vida de ciudadanos y ciudadanas. Entonces nadie tiene la vaca atada porque el gobierno de Perotti no fue lo que se esperaba, pero tampoco lo que se ofrece del otro lado hoy con estos esloganes y estas frases que se siguen repitiendo. Los vecinos me dicen, en los barrios se dice, falta seguridad, hay que mejorar el transporte, la basura. Lo que escuchamos cada dos años en las elecciones, en este caso ejecutivas, o las de medio término, legislativas, se sigue repitiendo. No hay nada nuevo bajo el sol. Creo que lo de la apatía lo charlamos con Antonio Rico en un video que pueden chequear en este mismo canal que va a terminar disipándose entre el sábado y el domingo cuando se junta la familia y dice, che, vamos a votar, votamos todos en la misma escuela, en algunos casos, o te llevo y te traigo. Creo que va a haber una participación importante. No digo histórica, pero sí importante. Nadie tiene la vaca atada, todo está por verse. Vamos a saber a partir del domingo a la medianoche quiénes entonces quedan encaminados a la gobernación, a la intendencia y demás, pero nadie se va a asegurar nada el domingo mismo. De eso estoy seguro. Vayan a votar.